Skopje, capital de Macedonia del Norte, es una ciudad con una población de 500.000 habitantes que se sitúa a orillas del río Badar y que está rodeada de impresionantes montañas. Esta ciudad está repleta de monumentos y estatuas, y no exagero si digo que nunca había algo tan loco. Por lo tanto, en el vídeo de hoy, vamos a dar un paseo por el centro para conocer su riqueza cultural y arquitectónica. ¡Vamos a ello, diligentes! Este país se llama República de Macedonia del Norte. ¿Por qué República de Macedonia del Norte? Macedonia era la República Popular de Macedonia, que era una de las seis repúblicas que formaba parte de Yugoslavia. Al igual que muchas de las otras repúblicas populares que formaban parte de Yugoslavia se independizó en 1991. Varios países lo reconocieron, pero hay otros, como Grecia, que no lo reconocía por su nombre. ¿Qué ocurre con su nombre? Bien, Macedonia es una región histórica de Grecia. Un territorio en el norte, una provincia, forma parte de la cultura y de la historia de Grecia. Para dejarse de jaleos y de embrollos, creo que en 2018, si no me equivoco, Macedonia cambió definitivamente su nombre a República de Macedonia del Norte. Así se diferencia la región histórica de Grecia. Aquí es el país, República de Macedonia del Norte. Aquí, en Macedonia, también hay una fuerte comunidad albanesa. Aquí podemos ver un mural brutal. A quien podemos ver ahí arriba es a la madre Teresa de Calcuta, que como ya dijimos en Pristina, ella nació aquí, se crió aquí. Aquí sus padres son albaneses y, según dicen ellos allí en Kosovo, sus raíces son kosovares. Entonces, pues eso, aquí también es importante Teresa de Calcuta. En Macedonia, desde hace unos años, están como transformando el centro para atraer más turismo, para hacer un centro cultural bonito, atractivo, y están haciendo un montón de monumentos, de estatuas. Está lleno de estas estatuas a caballo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los macedonios no pueden decir que estas estatuas, que estos monumentos, son lo que realmente son. Más tarde lo entenderéis. Y os pondré ejemplos. Aquí detrás tengo el primer ejemplo de lo que estamos contando. Esta es una estatua de Filipo II de Macedonia, el que fue el padre de Alejandro Magno y el predecesor del trono. Esta parte no formaba parte del territorio del imperio macedonio de cuando Filipo II reinaba. Entonces, para Grecia esto es como una ofensa porque se están apropiando de sus serios nacionales. Pero, ¿qué le ocurre? Que ellos no dicen que esto es Filipo II de Macedonia. Para ellos es como estatua del guerrero. Tienen ese nombre, ¿sabes? Entonces, como, no, este no es Filipo II de Macedonia. Este es un guerrero aleatorio que está muy chulo, ¿sabes? Yo qué sé. Es muy rando. Os lo voy a enseñar bien. Aquí hay tres puentes en el centro, tres puentes que cruzan el río Gardar. Este es el puente de piedra. Vamos ahora a pasar por los otros dos puentes porque son muy interesantes. Aquí tenemos un museo, que es el Museo Arqueológico, si no me equivoco. Y es que esto está continuamente lleno de estatuas. Tenemos ahí otra por aquí. Y, bueno, cuando crucemos ese puente vais a flipar. La que sí, que causó mucho resquemor a los griegos, fue esta pedazo de estatua que está aquí en medio de una fuente, en la plaza principal de Esquiel. Esta es la plaza central, la más característica, muy bonita, la verdad. Y esta pedazo de estatua gigante de Alejandro Magno. ¡Guau! Perdón, quería decir la estatua del guerrero a caballo. Del desconocido guerrero. Yo creo que nunca he visto una ciudad con tantas estatuas. Pero no exagero, es que está lleno. Estatuas sin parar. Es que, además, se puede ver claramente cómo la arquitectura es griega. Es que no puede estar más influenciado en un estilo, ¿sabes? Si a ti te sueltan aquí y tú no sabes dónde estás, lo primero que piensas es que estás en Grecia, ¿no? Es que, mirad. Solo por esto merece la pena, ¿no? Venir aquí. Vamos a cruzar ahora mismo el Puente de las Civilizaciones. Este es el segundo. Y bueno, pues como su nombre indica, está lleno de estatuas que representan las distintas civilizaciones que han habido en Macedonia. Mira, aquí tenemos esta placa donde pone el Puente de las Civilizaciones, construido en 2013. Simboliza las civilizaciones que vivieron y desarrollaron este territorio. Ahora el museo lo tenemos de frente y esto pues crea una estampa muy, 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 muy bonita. Nada, esto es una barbaridad de puente. Bueno, de puentes. Todo este conjunto de puentes son brutales. De verdad que es exagerado la cantidad de estatuas que hay. Yo nunca he visto algo así, ¿eh? ¿Cuántas podemos haber visto ya? ¿Cien? ¿Doscientas? ¿Doscientas? ahora el que vamos a cruzar es el puente del arte en el que hay 35 estatuas que representan a las 35 figuras más importantes de la cultura de este país hay tanto poetas como escritores músicos actores es lo que pone aquí no sé si conocerá alguno pero bueno vamos a pasar así según lo que leí la oposición del gobierno macedonio hecho en cara la cantidad de dinero que según ellos habían despilfarrado en todo esto porque esto es una locura para mí se pasaron un poco no parece incluso un poco sobrecargado de estatuas solo hay estatuas estas dos estatuas está curioso que ahora mismo es el arte del triunfo vamos a ver que los griegos también se enfadaron por esto es este mejor que el de francia me lo parece a mí esta es la madre teresa la que tiene un memorial como no una estatua a ver aquí no podemos decir nada en plan madre teresa desde aquí te escopien esto sí que es cultura propia aquí no hay plagio y no hay apropiación de nada no soy diligentes se están poniendo en esa terraza a julio iglesias no sé si se ha llegado a escuchar pero hostia era julio iglesias bueno aquí tenemos este toro que también han acusado de plagio porque se parece mucho al que hay en nueva york en wall street así que por favor macedonios no seas así tiene la cola reventada y los huevos de castados porque la gente le toca los huevos para que le dé buena suerte pero suele tener mucha mierda no no estamos para esas historias gente estoy en escopie mañana estoy en albania me he pegado un viaje increíble qué suerte necesito pero si soy feliz no quiero ostentar tanta suerte no quiero ostentar yo dejo la suerte para otros vale pues ahora estoy yendo a un pub irlandés para ver la final de la champions que estamos a 1 de junio hoy real madrid borussia de dormund son las 8 y 25 quedan 35 minutos para que empiece la final pero bueno real madrid borussia dormund para que no digan que soy un feca real madrid felicidades por la decimoquinta habéis hecho una buena temporada disfrutadlo no doy un duro por el borussia dormund ya está que ya está que gana el madrid así que bueno vamos a verlo vamos a cenar hasta la idea de tranquis tampoco tiene mucho más esta ciudad se puede ver en un pez ha hecho diling me cago en la puta esto se ve lo que es el centro de escopie se ve en nada en una hora te lo ha recorrido han gozado y te lo ha revisto si quieres es lo único que os puedo contar de esta mañana mediodía que he conocido a los dos chicos españoles muy majos ha habido diligencias que ya veréis en el siguiente vídeo es que no sé cómo explicarlo cuando veáis el segundo vídeo lo entenderéis porque yo después de todo lo que me ha pasado pues yo no podría coger y hacer un vídeo entero de todo lo que me ha pasado aquí y después de todo coger y decir mira pues aquí tenemos escopie aquí estamos en no sé dónde a quitar me faltan cojones de verdad todo lo que va mirando el móvil no, talao, talao que nos vamos a matar colega que nos vamos a matar